La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículos 5 al 11. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer. Pero todavía no es el fin. Luego les dijo, Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre. Y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos que conozcas la verdadera fe. Hoy, queridos hermanos, la palabra nos habla claramente de los falsos profetas. Y es que desde tiempos antiguos hemos tenido falsos profetas. Profetas que crean una nueva iglesia, una nueva denominación religiosa, que se dedican a decir que el tiempo ha llegado, que el fin del mundo está cerca, que tienes que estar con ellos para salvar tu alma, usurpando el nombre del Señor, el nombre del Mesías, el nombre del verdadero pastor. Hermano, ¿cuántos años tiene la iglesia católica y cuántos años tienen las demás denominaciones religiosas cristianas? Compara solo por allí desde el punto de vista histórico, para luego pasar a la Biblia y descubrir que Jesús tiene una sola iglesia, que Jesús es su esposo, que no la desprecia por sus pecados, y que en ella solo se le puede dar culto y gloria. A veces caemos en el error de decir, bueno, mientras esté en aquella iglesia, pues no importa. Mientras esté con estos, bueno, porque es que cambió, dejó de tomar, está haciendo el bien. Entre comillas, hermano, el diablo o te tiene haciendo el mal o te tiene maquillado, pero nunca te va a llevar a hacer el bien verdaderamente. ¿Cuántos vivimos engañados? Pensando incluso en el fin del mundo, porque, como dice la palabra, hay guerras, hay revoluciones, hay terremotos, epidemias, hambre. ¿Por qué? Hermanos, el fin del mundo, Jesucristo no lo reveló. Para que no fuéramos tan vivos como para decir, no, pues me esperó cuando llegue la fecha, me porto bien, pido perdón, arreglo mi alma y listo, me gané el cielo. No, Dios lo que quiere es que vivas como si cada día fuera el único y el último, siendo verdadero cristiano, haciendo el bien. No te dejes engañar por tantos falsos profetas, que, como dice Jesús en otro pasaje del Evangelio, son lobos disfrazados de ovejas. ¿Y tú? ¿Estás realmente en la iglesia de Cristo? Yo estoy seguro que lo estoy, porque conozco su palabra. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.